No, no, sí, pero yo doy mi opinión que es muy importante, muy valiosa. ¿A quién vale la pena? La persona traicionera, mentirosa, desgraciada, persona ingrata. Mi vida está llena de personas ingratas, mi amor. Es muy bueno hablar desde afuera, entra, ¿cómo entro? Si no dejan entrar y después de... New York a Marcos se le fue con todo a Raquel Vigorra. Tras la polémica que generara de nueva cuenta la presentadora de televisión, luego de dar su apoyo a un partido político en plena veda electoral, fue precisamente su compatriota quien se le cuestionó en torno a este hecho. Sin embargo, en esta ocasión la ex vedette sorprendió al responder de tal manera. ¿En la que Vigorra yo no opino nada? No, no, nada. De mi país que estoy súper pendiente. Marcos quiso enfocarse solamente a la situación que vive su país, de la cual ha alzado su voz en más de una ocasión. Han salido tantas estupideces, como gente diciendo, es muy bueno hablar desde afuera, entra, ¿cómo entro? Durante el encuentro con la prensa aprovechó la ocasión para responder a aquellas personas que toman su apoyo a mal, pues le piden estar viviendo la situación y no solo hablar desde fuera. Es muy bueno hablar desde afuera, entra, ¿cómo entro? Si no dejan entrar. Comentando que después de los comentarios que ha realizado en contra de su nación, menos le van a permitir el acceso. Enseguida pidió a las personas parar con sus comentarios, los cuales no tienen sentido. Las declaraciones que hemos dado menos. O sea, muchas dejen de decir y hacer comentarios estúpidos. Sin embargo, la respuesta en torno a que no quería saber nada de su compatriota no dejó nada contento a la prensa, quien de nueva cuenta le cuestionó y el cómo por qué no hablar de ella si siempre expresa lo que piensa. Para así referirse de esta manera a Raquel Vigorra, quien en más de una ocasión, la han tildado de traicionera. A quien vale la pena, la persona traicionera, mentirosa, desgraciada, persona ingrata. Mi vida está llena de personas ingratas, mi amor. Agradecida con sus santitos y amistades que le han quitado de lado a personas del estilo de la hora integrante de la Sonora Dinamita. ¿No hubo o ha estado? Ahora no, porque gracias a mis santitos, a mi diosito y a mis amistades, me quitan de al lado mío toda la... Reiterando que hace unos años hizo pública la traición de Vigorra, sin embargo, nadie la tomó en cuenta. Y a mí me hizo lo mismo, nada más que cuando yo le dije, nadie me hizo caso. No, de ella no quiero saber nada. Me traicionó en su momento. Reafirmando de esta manera que dicha traición hasta se hizo pública. Pero se hizo público. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.